La gente consume entretenimiento superficial y sin sentido, como programas de televisión, películas y videojuegos. Los bomberos eran los encargados de hacer cumplir la ley. La televisión es real, y la realidad es menos que la mitad de lo que es realmente real. Hay algo malo en la gente, hay algo malo en el sistema. El mundo es un lugar grande y hay mucho que aprender, pero necesitamos un poco más de tiempo. Hola a todos, yo soy Liliana y esto es Comida y Bienestar, soy psicóloga y el tema de hoy es Fahrenheit 451. Esta novela distópica habla de un futuro cercano donde la sociedad ha evolucionado así tanto, de decidir de quemar los libros, algo increíble. En un futuro cercano, había una vez un mundo en que los libros estaban prohibidos y se quemaban en hogueras. Por un gobierno ha llegado a la conclusión de que los libros son peligrosos, ya que continúan ideas que pueden cuestionar el status quo y provocar disidencia. En lugar de libros, la gente consume entretenimiento superficial y sin sentido, como programas de televisión, películas y videojuegos. Los bomberos eran los encargados de hacer cumplir la ley. Erick Montag era uno de ellos. Pero Erick comenzó a cuestionar su trabajo y su vida en este mundo sin libros recordaba las palabras de Marco, un anciano que había conocido. Los libros tienen que ser pesados porque, la suba de la experiencia de los hombres nunca puede ser leve o frívola. Un día mientras realizaba una quema de libros, Erick se encontró una mujer que se negaba a abandonar su hogar y sus libros. Le dijo Erick antes de prender fuego a su casa y sus queridos libros. Siéntete libre de luchar hasta el último suspiro. Erick un día decidió que prefería estar solo que seguir siendo parte del sistema opresivo que privaba a las personas de su libertad de conocimiento. Recordó las palabras de su amiga Clarice. Reconoce que los errores y los fracasos son parte normal del crecimiento y aprendizaje. Estoy como un antisocial dicen. No me gusta estar sola, pero si odio sentarme en una habitación llena de gente y sentirme sola. Los libros eran una especie de magia. Era asombroso que pudieran tener dentro tantas cosas, ideas, imágenes y frases hermosas. Meses después de quemar muchos libros, Erick empieza a leerlos y comienza a cuestionar la Sofi y su papel en ella. Se siente triste por destruir este tesoro de conocimiento y conciencia. Advierte sobre los peligros de una sociedad que renuncia a su capacidad de pensar críticamente y que permite que los gobiernos y las autoridades decidan qué información se permite y qué no. Finalmente, Erick encontró refugio en un grupo de personas que también amaban los libros y la libertad. Entre todos deciden de memorizar estos libros. Somos la resistencia, le dijeron. Y juntos lucharon por un mundo en el que la libertad de pensamiento y expresión no fueran reprimidas. La televisión es real, y la realidad es menos que la mitad de lo que es realmente real. Hay algo malo en la gente, hay algo malo en el sistema. Cuando la gente tiene que ir a la cárcel porque quieren leer un libro, los bomberos modernos queman sin alegría. La televisión ha llevado a la gente a tener memoria de pez. Somos los rebeldes y la resistencia contra el sistema que elimina el conocimiento quemando libros. Las personas no quieren estar solas, quieren estar con otras personas. Incluso las pandillas, los grupos, los clubes y las sociedades, son formas de estar solo juntos. Era un placer quemar, sin embargo, no había lugar en el mundo que pudiera soportar nuestras bibliotecas ardiendo. Si no queremos una sociedad de autómatas, de robots sin alma, tenemos que luchar por nuestra humanidad. No hay nada más peligroso que construir una sociedad con un cimiento de leyes y reglas, sobre una base de miedo. Los hombres corren sin parar queriendo alcanzar un futuro que no pueden alcanzar. El mundo es un lugar grande, y hay mucho que aprender pero necesitamos un poco más de tiempo. Así la historia de Eric Montag terminó con estas palabras. Y al final de todo, las personas comprendieron que las cosas debían ser amadas antes que ser destruidas. Esta historia es inspirada y usa partes de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1953. La novela de 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 la